No, no sé, conozco el caso, pero bueno, estamos abocados a esto, hace días que estamos con esto y sí, me enteré y ojalá se pueda solucionar. Yo pienso que hay que rescatar al chico primero y principalmente, ¿no? Se hicieron consultaciones a lo largo y ancho del país para apoyarlos hoy a ustedes, a los familiares. ¿Qué sentimientos les despierta que un pueblo esté tan movilizado por su caso? No, agradecimiento a todo el mundo. Hay gente que desde el día uno está acompañándonos a nosotros. Nosotros tenemos grupos en el Facebook, tenemos grupos de WhatsApp con muchísima gente que nos apoya, que nos contiene desde el día uno. Y bueno, cuando se han hecho marchas también, nos han estado acompañando. Bueno, es una lucha en proceso, pero me parece que contenidos de esa manera es mucho mejor nuestra lucha, fue un poco más aliviada. Recién después de escuchar el veredicto, se abrazaron con Ramón, ¿qué se dijeron? No, queremos que él descanse en paz y me parece que esto era una partecita, ¿no? Aún falta, pero es lo que queríamos. Muy bien, muchas gracias. Silvia, te agradecemos. Gracias, Silvia. Gracias. Ahí la palabra... ¿Tomi? La palabra de la abuela. Sí. ¿Tomi? Quédate.